¿Cuándo inicia el horario de verano 2021 en México? ¿Se adelanta o se atrasa el reloj? Son las preguntas que han estado más latentes en los últimos días, pues muchos saben que ya por estas fechas el horario debe cambiar. Por ello es que TV Guanajuato tiene la siguiente información para ti, donde por fin saldrás de esas dudas y conocerás el origen de este cambio de horario y si en la frontera con Estados Unidos también existirán algunas modificaciones. Primero, con este nuevo cambio que se vive en estas fechas año con año, se despide al verano para darle la bienvenida al invierno, una época donde las jornadas tendrán menos luz natural y por consiguiente se sentirá que las horas transcurren más rápido, además de que la temperatura se irá disminuyendo cada vez más con el paso de los días. Pero, ¿cuándo y cómo se debe modificar el reloj? Su reloj deberá ser atrasado una hora este sábado, 30 de octubre, por la noche, recomendable antes de irse a dormir. Ahora, respecto al horario en la frontera del país, es decir, los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estos tendrán que esperar una semana más para realizar las modificaciones de horario, por lo que ellos hasta el domingo 7 de noviembre atrasarán su reloj una hora, para que así, ya el lunes 8 de noviembre, todo el territorio nacional se maneje con las mismas horas según su zona horaria. El origen de estos cambios se remonta al año de 1895, cuando un filósofo de apellido Wellington, de origen inglés, se dio cuenta que las horas del día eran desaprovechadas en ciertas épocas del año, afectándole este hecho directamente en sus estudios y proyectos por los cierres de bibliotecas y centros de colegiado, a lo que inició un proyecto que bautizó con el nombre de Modelo de Luz, el cual estaba enfocado en brindar a las industrias mayor rendimiento en tiempos de operación, proyecto que tardó tres años en concluir, y con el que a partir del 30 de abril de 1898, el manejo del tiempo fue modificado para beneficio de la humanidad. Por lo que ahora ya lo sabes, no vayas a olvidar este domingo modificar tu reloj y aprovechar muy bien tu tiempo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.